Hola, ¿cómo están? Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes unas palabras con respecto a este libro que tengo aquí. Este libro que se llama Biblia. La Biblia. Mucho hemos escuchado de ella. También es muy probable que tengamos una en casa. Ahora, muchos sí la leemos, muchos sí la conocemos, muchos sí sabemos lo que contiene, la estudiamos, la hemos escudriñado, la hemos entendido, hemos aprendido muchas cosas de ella. Sin embargo, no todos. Y para esos, para quienes aún no la conocemos, es a quien quiero dirigir en esta ocasión algunas palabras. Esta es la Biblia. Efectivamente es un libro. No está por demás decir que es el primer libro que se imprimió y también el libro más vendido en todos los tiempos. En nuestra época ha habido libros que han tenido mucho éxito, unos libros de aventuras o libros de los temas que ustedes quieran. O sea, ningún libro ha sido más leído ni tampoco más vendido que éste. Sólo como un comentario para que nos demos cuenta de la importancia que tiene. Pero bien, la importancia de él no es tanto que sea muy vendido ni que sea muy leído, sino su contenido. La Biblia, como su nombre lo indica, son libros. Es un conjunto de libros que contienen la revelación de nuestro Señor, la revelación de Dios, la revelación que nos muestra el plan de salvación que Él tiene para nosotros. Incluso en la misma Biblia nos explica de por qué necesitamos un plan de salvación, de por qué necesitamos ser salvados. Y también aquí narra, nos dice, cuál fue el remedio, cuál fue el medio por el cual Dios nuestro Señor nos concedió de nuevo la salvación. Aquí está todo. Pero bien, yéndonos a lo más básico, a lo más elemental. Como ya dije, la Biblia significa libros, es un conjunto de libros, no es un seguimiento. Si nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos por el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y llegamos hasta el Apocalipsis, que es el último, no vamos a encontrar una historia como sería en una novela de una forma consecutiva. No, porque son varios libros, y cada libro va a tratar de alguna historia. Unos son de historia, otros son de sabiduría. Están también los Evangelios, que es la enseñanza que nos deja Jesús, el mensaje de la Buena Nueva que nos trae Jesús, está en los Evangelios, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, si nosotros empezamos a leer la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no vamos a ver una sola historia, vamos a ver muchas historias, vamos a encontrar muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no es un solo libro, son varios libros, y cada libro tiene su objetivo y tiene su mensaje. Ahora bien, los libros se dividen en capítulos, y los capítulos se dividen en versículos. Con esto podemos entender, ahora cuando nos digan, vamos a leer, este texto bíblico está en Mateo 5, 4. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nos vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 5, versículo 4. Y de esa forma encontramos el libro primero, que es el de Mateo, luego buscamos el capítulo, luego encontraremos el versículo. Entonces, la Biblia está dividida en libros, los libros en capítulos, y los capítulos en versículos. De esa forma podemos encontrar una cita bíblica muy rápido y muy fácil. Así está dividida entonces la Biblia. Ahora bien, está dividida en libros, como ya dije, es un conjunto de libros, y luego ya dividido cada libro en sus capítulos, y cada capítulo en versículos. Se dividió de esa forma, para que fuera más fácil leerla. Ese es el motivo por el que está dividida de esa forma. También, otra forma de dividir la Biblia, es en testamentos. El Antiguo Testamento, que es antes de que naciera Jesús, y el Nuevo Testamento, que parte con el nacimiento de Jesús. Antiguo Testamento, ahí nos narra historias como la de Adán y Eva, el Arca de Noé, está también la historia de Job, está Moisés, están los profetas. Entonces, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. A partir del nacimiento de Jesús, encontramos lo que es el Nuevo Testamento. Jesús nace, Jesús crece, Jesús predica, Jesús muere en la cruz. También en el Nuevo Testamento, encontramos los hechos de los apóstoles, hasta terminar con el Apocalipsis. Ahora bien, esta Biblia es una Biblia católica, es mi Biblia. Ustedes quizá no puedan verla a través del video, pero está un tanto gastada, así me gusta. Me resulta muy cómodo trabajar con ella, porque ya la puedo manejar, la manejo sin miedo, ya tengo la confianza de que no se va a maltratar. Muchos tenemos nuestra Biblia, y la tenemos como un adorno, y quizás sí tenemos miedo que se maltrate, o la tratamos con tal devoción, porque, pues como es algo de Dios, es algo de la Iglesia, la tratamos con tal devoción, que ahí la tenemos guardada en algún lugar, para que no se gaste. No, tómenla, úsenla, tóquenla, ábranla, y se van a dar cuenta que no pasa nada. La Biblia es para leerla. La Biblia no es un adorno. ¿Por qué? Porque es un mensaje de Dios, es un mensaje que Dios nos da, para que aprendamos de Él, para que caminemos de mejor forma por la vida, para que tengamos una guía, una dirección por esta vida, para algo muy importante, para que al final de nuestra vida, podamos llegar a su casa. Esa es la intención de la Biblia. Por eso es que nuestro Señor, nos regaló su revelación, nos regaló lo que está aquí, para que aprendiendo de esto, leyendo de esto, escudriñándolo, podamos caminar, hacia su encuentro, hacia su casa de nuevo. Esa es la intención de su revelación. Por eso nos dio esto, para que nosotros podamos regresar a su casa. Esa es toda la intención. Comentaba también que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Testamento también significa pacto. Y entendiendo Testamento como un pacto, es más sencillo entender. El Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, se realizó entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Y quién fue el mediador? Fue Moisés. De esa forma, Dios iba a ser el Dios del pueblo de Israel, e Israel iba a tener un solo Dios. ¿A través de quién se hizo ese pacto? ¿Quién fue el testigo fiel? Fue Moisés. Ahora bien, el Nuevo Pacto, o el Nuevo Testamento, se hace entre nosotros, entre tú y yo, y toda la humanidad, y Dios. ¿Quién es el testigo? ¿Quién fue el mediador? Jesucristo en la cruz. De esa forma, en ese Nuevo Testamento, en ese Nuevo Pacto, Dios se hace tu Dios, y tú te haces Hijo de Dios, a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Ese es un pacto, y como todo pacto, hay que cumplirlo. Ahora ya sabes entonces, Nuevo Testamento, significa el Nuevo Pacto, el Nuevo Pacto que se hizo entre Dios, y el hombre como mediador, Jesús en la cruz. Esta es entonces la Biblia, y por hoy, esto es lo que quisiera comentar sobre ella. En futuras ocasiones, tomaremos algún texto bíblico, y platicaremos sobre él, y vamos a ver qué es lo que nuestro Señor, nos quiere enseñar a través de la Biblia. Lo platicaremos, lo desmenuzaremos, y veremos qué mensajes, qué cosas nos quiere decir, qué cosas nos quiere enseñar, quiere él que sepamos, a través de su revelación, que es la Biblia. Pues hasta entonces, con el favor de Dios. Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras, quien le pide a Dios, nos bendiga a todos.